¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué hago acá? ¡Vamos! No quisiera pasar el tiempo haciéndote ¡Viva la verdad de mí! ¡Extranarte! ¡Aquí es el guay! ¡C'mon! ¡Que sin decir eso! ¡Morre, morre! ¡Sí! ¡Morre, morre! ¡Morre, morre! ¡Viva la verdad de mí! ¡Viva la verdad de mí! ¡Man, más y más! ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! ¡Extranarte! ¡Y eso me pone yo con el musica! y si no tengo de tu cuerpo me miro me va a dar si no tengo de tu cuerpo me la refiero sol mamá dice no te queda usted que tiende a verlo si no tengo de tu piel por mami yo me pongo otra vez pero no te quiero buscar que va a pasar mi corazón era pa' ti yo solo decidí o de ti para ahogarme en tus besos mi estrago No puedo Diciendo que no nos queremos más Diciendo que Y contigo yo me vuelvo a besar Como bebé Te amo a él Con un poquito Pro que da más que más Y yo me siento vivo Y con una abiertura Y no me vuelvo a besar Y no me va Ay Ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!